Y que tal amigos, bienvenidos de una vez más a mi canal, yo soy HabsGames y un nuevo video para mi canal. Bueno chicos, el día de hoy tendremos la liga, la tan esperada liga Pokémon chicos. Hemos llegado hasta aquí, estamos con más entusiasmo que nunca, también nerviosos, pero nunca nos faltan los huevos y la valentía, hombre. Así que chicos, nada más que decir, muchísimas gracias, si te gusta este capítulo recuerda darle like, compartir, comentar, que es absolutamente gratis y me ayudarías un montón. Así que chicos, nada más que decir y vamos con la liga Pokémon, vamos allá. Bueno chicos, ahora sí comenzamos, comenzamos con la liga Pokémon y bueno, estoy muy muy emocionado, la verdad es que como pueden ver estoy aquí a las puertas de la liga Pokémon. Y hoy día, hoy día empieza lo bueno chicos, hoy día empieza lo bueno. Bueno, entonces chicos, como pueden ver estamos aquí en la liga Pokémon, aquí podemos ver las estatuas, me imagino que son de los Ignacios, no lo sé, la verdad. Pero bueno chicos, aquí estamos en la liga, en la liga Pokémon, la verdad es que estoy muy emocionado, no pensé que iba a llegar hasta aquí. Pero bueno chicos, estamos aquí chicos, ok. Entonces vamos a ver que nos dice, hola aspirante al título, en la liga Pokémon tendrás que luchar contra todos los miembros del alto mando, uno tras otro. Si pierdas tendrás que volver a empezar, eso es todo y a por ellos. Así que chicos, bueno, este como quería decirles, este como ustedes, ya, bueno ya vieron en el overlay, tengo nuevos Pokémon, tengo tres antiguos Pokémon de los que ya tenía. Y tres nuevos Pokémon que ingresaron al team y ustedes han de decir, vaya equipazo tienes. Y yo les voy a decir, sí chicos, son Pokémones que he capturado a medida de toda la serie. Y bueno, los he traído, los he subido de nivel obviamente y los he dejado a nivel 62 a todos chicos. Sin embargo, hay que presentarlos, obviamente, y vamos a ver cómo vamos de cara a la liga Pokémon. Vamos a presentar rápidamente los ataques de Blaktoide, que es un Pokémon que ustedes ya conocen que destaca en el ataque especial y la velocidad y el ataque físico, ok. O sea, el ataque está muy bueno. Sin embargo, de defensa hay que tener mucho, mucho cuidado con él, ok. Entonces, como ustedes ya conocen los ataques de Blaktoide, que es Vuelo, Surf, Yamarai y Resplandor, que son ataques que me vienen muy buenos para combates difíciles como este. También tenemos a Mundito, un Pokémon muy antiguo, un Pokémon que ya lo capturé creo en los primeros capítulos. Creo que no sé si se fue el segundo, tercero o cuarto, por ahí. Sin embargo, estoy muy, muy emocionado por la captura de este Pokémon. La verdad es que es muy, muy, muy bueno. Y bueno, aquí tenemos los ataques de Mundito. Es Rueda, Fuego, Onda, Voltio, Tiro y tal y Frío, Polar chicos. Que son ataques muy buenos. Nos tenemos a Drex, que tiene fuerza, síntesis, garra brutal y dragoliento. Drex es uno de los pokémones que me da seguridad jugar con él. Y bueno, lo traje a esta liga Pokémon porque creo que está más que preparado y que tiene mucho, mucho que dar en esta liga Pokémon. También tenemos a Marlon, que es uno de los integrantes nuevos. Que es el Rax que atrapé en el episodio anterior. Y lo traje evolucionado a nivel 62. No podía esperar para que evolucione aquí chicos, porque ya tendremos que ir con todo. Y bueno, de eso se trata, por eso lo traje a Marlon. Sin embargo, miren los pedazos de ataque que tiene Marlon. Tiene Fuego Sagrado, tiene Hidrobomba, tiene... Un momento chicos. Ya, tiene batido y Rayo Hielo chicos. Entonces, son ataques que me vienen perfectos. Lo malo es que tienen pocos PP, pero hay que saber utilizarlos en el momento correcto, ¿ok? Israel es el Mokip también que atrapamos en el episodio anterior. Que incluso los dos están en la miniatura del episodio anterior. Y tenemos los ataques del brazo pincho. Lanza llamas, mismo destino, que es un ataque que lo utilizo como último recurso. Porque el mismo destino se basa en que si yo me muero, ese Pokémon se muere. Perdería una vida, lo sé, pero lo podría utilizar contra el último, último Pokémon. Entonces, dejar eso bien claro. Y triturar, que es un ataque muy bestia, que hay que saberlo utilizar. Y tenemos a Sebas, es el Anori que he capturado, no me acuerdo si hace 10 capítulos atrás o algo así. Pero ya llevo algunos capítulos anteriores que lo capturé. Obviamente no estaba así, lo traté a evolucionar ahorita. Y antes era una cosita así, chiquita. Pero bueno, ya está. Y los ataques tienen bola y ele, planto veloz, mega cuerno y guillotina, chicos. Así que mucho cuidado con este Sebas, que se pone muy, muy interesante la cosa. Tiene un equipo muy bueno, que espero logremos hacer cosas muy interesantes. Puede que la pierda, puede que la gana. Estamos en 50-50. Pero hay que aprovechar cualquier situación. Ok, chicos. Otra cosa que les quería mencionar. La Liga Pokémon no es como un combate normal. No es que si pierdo a uno, puedo regresar a curar a todos. Y no, no es así. Una vez que yo entré a la Liga Pokémon, ya no puedo regresar, chicos. Tendré que curarlos con lo que voy a comprar ahorita, que es restaurar a todos. Sin embargo, quiero dejar algo muy claro. Los objetos que yo voy a comprar no los puedo utilizar en batalla. Eso sí lo voy a dejar muy claro, por si acaso. Porque hay que respetar las reglas del Random Lock. Y eso es muy, muy importante. Vamos a comernos lo máximo posible. Porque, como les digo, no podemos regresar a curar en el centro Pokémon. Entonces vamos a tratar de comprar esto. Y ahora sí, chicos. Vamos allá. Otra cosa que quería decir, que es un detalle muy, muy importante. En el caso de que se me llegue a morir un Pokémon, tengo que luchar con los que me quedan, chicos. No puedo regresar acá, como les digo, al centro Pokémon. Porque ahí es donde se sacan los Pokémones y todo eso. Y ya no puedo regresar. Ya no puedo, chicos. Así que, así me queda un Pokémon. Con ese Pokémon voy a luchar. Y, chicos, gane o pierda, deseenme suerte. Vamos con todo. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarme en esta aventura. Sin nada más que decir, vamos a comenzar con la Liga Pokémon. Ahora lucharás contra todos los del alto mando, sin excepción. Y pasarás al siguiente entrenador. Muy buena suerte. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Ok, chicos. Primer combate de la Liga Pokémon. Primer combate que nos la ponen jodida. Pero vamos a darlo absolutamente todo. ¿Con qué Pokémon vamos a arrancar? No tengo ni idea, chicos. Creería yo que con Blaktoid estaríamos muy bien. Ahora sí, hay que ver cómo la jugamos. Recuerden, chicos, que hay que tener mucho cuidado. Estos tipos pelean durísimo, ¿ok? Combate difícil, tres vidas. Vamos allá. Esta es la Liga Pokémon. Yo soy Lorelei. 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 No, así no se llama, no se llama. Pero Lorelei se llama del alto mando. Nadie me supera con los Pokémon. ¿Qué congela? Una pollita. Porque estos de aquí tienen Pokémon randomizados. Cosa que no son de los que ellos dicen. Los movimientos que gieran, bueno, son muy potentes, creo que decía. Los Pokémon que estarán a mi merced cuando los congele. Ja, ja, ja. Comenzamos. Sí, comenzamos con la primera batalla de la Liga Pokémon, chicos. La primera batalla. Y bueno, chicos. Me acomodo. Me concentro. Y a darlo absolutamente todo. A luchar contra el alto mando. Lorelei. Lorelei. Uh, uh. Lorelei. Jimplaf es el Pokémon enviado por alto mando. Lorelei. Adelante, Plactoide. Ok. A ver, a ver, espérate. Que todo está sucediendo tan rápido. Jimplaf es un Pokémon. No lo conozco, pero al parecer es tipo planta por las hojitas que tiene en la parte de arriba. Y Plactoide tiene un ataque muy interesante que puede acabar con él. Así que vamos a aplicarlo rápidamente. No quiero correr ningún tipo de riesgo. Quiero cuidar a todos mis Pokémones así sea en la última batalla. Poquito faltó. Jimplaf enemigo usó Aullido. Ojo con Aullido. Hay mucho cuidado. Ataque de Jimplaf enemigo subió. ¿Qué debería ser Plactoide? Muy fácil. La aplicamos Surf y lo matamos. No, bro. Guau, loco. No es muy eficaz, obviamente. Pégale primero la llamarada. Bien. Bien, bien, bien. Mátalo, 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 mátalo. Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mátalo. Bien. Muy bien. Así sí, Plactoide. Así sí. Es muy eficaz. Jimplaf enemigo se debilitó. Plactoide ganó 1960 puntos de experiencia. Seviper será el próximo Pokémon del alto mando. Quiere cambiar el Pokémon. Efectivamente, quiero cambiar a alguien por Seviper. Vamos a ir con Drex. Que creo que es el que puede acabar con él. Así que Seviper, tú te vas a llevar una garra brutal. Y vamos a ver qué va a pasar. Por favor, mátalo. Ok. No. Corpulencia, eh. Esto se sube todo, eh. Tiene que matarlo. Drex, mátalo. Drex, mátalo, 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 mátalo. No me jodas. Ok. Bien. Bien. No te como. Dos menos, chicos. Dos menos. Dos menos. Yo ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Seviper enemigo se debilitó. Drex ganó 1908. Octillery. Ok. Este no sé si es el pulpito de agua o el pulpito de fuego. Ah. No me acuerdo cuál es. Creo que es el de fuego, chicos, eh. Así que yo creo que sí vamos a cambiar. Vamos con uno que tenga un ataque tipo agua. Creo que Black Toad tiene Surf. Black Toad tiene Surf, chicos. Hay que ir con eso de una vez por todas. Ah, pero alguien también tenía... Creo que era, este... Gardevoir tenía un Neidromomba, creo. O algo así. Sin embargo, vamos a ir con Surf. Y yo creo que... Pero Octillery no es de tipo fuego, ¿no? No creo que es verdad. No es. Me acabo de confundir. Pensé que era tipo fuego. Oh, my God. Yo creo que utilizando vuelo lo matamos, chicos. Vamos a volar. Y volar. Y volar. Falló. Y pégale, Black Toad. Me cago en... No me lo creo. No me lo creo, loco. No. Vamos a cambiar el Pokémon. Entonces, como es tipo agua... Hay que aplicarle planta feroz, chicos. Planta feroz con Sebas. Sebas, eres el único que puede hacer algo por esta liga. Pégale. Pégale. ¡No! ¿Por qué me está saliendo mal todo? No me lo puedo creer. No. Ok. Pégale, por favor, la planta feroz. Y acaba con ese... Octillery, mátalo. 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 Muy bien. Ok. Lo siento si me emociono tanto. Es que estamos en la liga Pokémon. Es como los octavos de la UEFA Champions League. No sé. Octillery enemigo. Ese debilitó. Black Toad ganó 895 puntos de experiencia. Sebas ganó 895 puntos de experiencia. Feraligar, chicos. Feraligar es el cocodrilo de tipo agua. Seguimos con planta feroz. Seguimos con planta feroz, chicos. Hay que atacar, ¿eh? Hidrobomba, no me jodas. Bueno, ustedes me preguntarán ahora que voy a ese. La verdad, debía haber cambiado. Me confié. Pensé que podría haber atacado primero incluso a matarlo a Feraligar. Pero Feraligar me acaba de quitar una vida, chicos. Y no puedo hacer nada más. Aunque creo que sí podemos hacer algo. Enviar a Israel y darle con lo que tengamos, chicos. Vamos con brazo pincho. Que obviamente es un ataque tipo planta que no lo va a matar, pero le va a bajar muchísimo, chicos. Mátalo. No. Oh, my God. Sí, desconcéntrico e inmovilizado. Bien. Pégalo otra vez. Pégalo otra vez. Aunque perdí una vida. No me jodas en el primer combate. Y ya perdí un Pokémon. Que es la... Oh. Feraligar de enemigos se debilitó. Ok, chicos. Wailor. No vamos a cambiar con Wailor. Wailor es la ballenita, ¿eh? Wailor. Amigos, me acaban de eliminar un Pokémon y una vida. Y a este Wailor que tiene más vida que yo que sé que un gato después de tirarse de una terraza seis veces. No sé, loco. Mátalo. Mátalo. Mátalo, 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 mátalo. No quiero problemas. Ya no quiero perder otra vida. Ya solo me quedan dos, dos vidas, chicos. Dos vidas. No me lo puedo creer ya. El primer combate y me quitan una vida. Ya no lo puedo volver a utilizar. Por favor, mátalo, brazo, pincho. Mátalo, 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 mátalo. Un pece, un pece. No me lo creo, loco. Me va a dar un derrame ahorita. Retrocedió. No. ¿Qué le pasa? No me le jodas. No. Otra vez, brazo, pincho. Le damos, brazo, pincho. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Mátalo, mátalo, mátalo. No me lo creo. Es que aún sigo con la pérdida. Pero bueno, bueno, espérense un momento. Ya voy a hablar. Israel ganó 2.383 puntos de experiencia. Derrotaste a Aldo, mandó. Loreley, Loreley. Esto no debería ser así, Haps. Ganó mi Kini. A ver, 5.400 puntos de experiencia. Eres mejor de lo que yo pensaba. Adelante, pero la liga Pokémon te reserva otra sorpresa. Chicos, hay que ponernos en situación. Ya no tenemos una vida. Ya tenemos dos vidas. Ya no tenemos tres, perdón. Tenemos dos vidas. Perdimos a Sebas, chicos. Un Pokémon que, la verdad, para mí era muy interesante. Tenía el ataque planta más fuerte de todo mi equipo. Sin embargo, no hemos tenido que sacrificar aquí. Bueno, la verdad, no contaba con ello. Pero no podemos hacer más, chicos. No podemos hacer nada más. Vamos con el segundo combate. Como les he dicho, chicos, no puedo. Vamos a utilizar el restaura todo, chicos. Con absolutamente todos. Obviamente ya no puedo utilizar a Sebas. Y eso, chicos. Y eso es un problema. Así que, chicos, vamos a restaurar a Drex. A Blacktoide. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más? Yo creo que ya hay nomás. Ok. Solo tenemos cinco Pokémones, chicos. Solo tenemos cinco Pokémones. Ya no tenemos seis. Vamos con el siguiente combate, chicos. Vamos allá. La liga Pokémon está que arde. Está que arde. Y yo ahí lo dejo. Segundo líder del alto mando, chicos. Segundo contrincante. Cuartos de final, chicos. Contra. Nada más. Nada menos. Por cierto, vamos a arrancar con Blacktoide. Es. Yo soy Bruno del alto mando. Con un riguroso entrenamiento. La gente y los Pokémon pueden fortalecerse. Siempre he vivido con mis Pokémon de tipo lucha. Y los he entrenado que no son de tipo lucha. Que ya me he quedado claro. Yo mismo. Japs. Os machacaremos con nuestra gran fuerza. Ja, ja, ja. Todos se burlan así. No sé si tienen dislexia o retraso. No sé. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Ok. El tipo está mamadísimo, ¿eh? Golpe me manda Narnia. Cinco contra cinco, chicos. Nidorino. Ok. Nivel 51. Vale. Vamos con Surfst. Con vuelo, perdón. Blacktoide vueló muy alto. Noreno es un silbato. Venga. Lo falló. Blacktoide. Pégale. 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 Listo. No nos baja mucho. Ok. Se quemó. Me cago en... ¡Oh! ¿Por qué, loco? ¿Por qué? Vamos con vuelo otra vez. Lance llamas. Se jodió. Pégale. Mátalo. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? No me lo creo. No, es que me va a matar la quemadora, chicos. Surf. ¿Por qué? No me lo creo, loco. ¡Uh! No. No. No, 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 no. Vamos con Drex. Drex. Ayúdame. Slowbro. Ok, Slowbro. Porque me un tipo planta. Agua, perdón. Eh. Con este no me muevo, eh. Vamos con Garra Brutal, chicos. No le baja nada. Y cu... ¿Por qué? No me lo creo, loco. Síntesis. Júrate. Bien. Slowbro. Me acuerdo. ¿Por qué los críticos? ¿Por qué los críticos? Yo es que la verdad no entiendo nada. No entiendo nada. Demasi crítico otra vez. Me da igual viento. Falló. Tenemos que matarlo. Tenemos que mat... ¡No, hombre! No. No. Síntesis. Debo hacer síntesis, chicos. Síntesis. Se tiene que morir. Si me ataca, se muere. 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 ¿Por qué? Oh, my God. Lo que macho sufrirá este es Lobbro, chicos. No es muy normal. El Lobbro del enemigo se debilitó. Drex, claro. 1861 puntos de experiencia. Rax. No, no. Rax. Vale. Vale, vale, vale. Llegó tu tiempo un poquito, ¿eh? Tomar. No sé qué. Vamos con el hogar de boche, chicos. ¡Wow! Se va a ayudar, mía, bro. Fuegos sagrados, chicos. Mofa. Dejó de cañer por Mofa. Es un fuego sagrado. Mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Ok. Seguimos. Bien. Seguimos. Rax, te quemaste, Rax, te quemaste. Ya está. Un ataque que hacemos rápido. Rallo y hielo. Rallo y hielo. ¡Grrrr! Se muere, ¿eh? Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Bien. Ok. Ok, chicos. Ok. Ok, chicos. No se lo sufrí. ¡La vaina! Lo he ni lo demás. De hecho, los amigos se debilitó. Márgola ganó. Machón. No vamos a cambiar. Creo que ahorita el mejor de por él es el que mejor está. Vamos con un hidrobo más chico. Vale. Vale. ¡No! Dime que lo matamos. Bien. Bien, bien, bien. Ok, ok. Bien. ¡Uf, uf! Ok. Vale, vale, vale. Estamos bien, estamos bien. ¿Qué combates más sustientes que son estos de aquí? Dios. Grumpy. Cambio. No voy a jugármela, chicos. Vamos con... Con Israel. Vamos con Israel, chicos. Por favor. Quedan dos pokémones, chicos. Grumpy. Ok. No podemos no hacer este pokémon. Vamos con triturar, ¿no? Tinturar. Bien. Ok. Tinturar otra vez. Tinturar otra vez, chicos. No, se confundió. No te hieras a ti mismo. No te hieras a ti mismo. ¿Por qué te hieres a ti mismo? Ok. Bien. Vale. Pero, ¿por qué te hieres a ti mismo? No me entiendo. Tengo que seguir, chicos. Tengo que seguir. Pero... ¿Hasta cuándo te vas a confundir? Por Dios. Tengo que ir con Drex, chicos. No me jodas. Tengo un error de poner a Drex. Síntesis. ¡No! ¿Por qué? La jugué, pa' de... No me lo creo. Hijo de... No le bajo nada. No le bajo nada. No le bajo nada. No le bajo nada. Crítico. Crítico. No le bajo nada. No le bajo nada. No le bajo nada. No le bajo nada. Quiero que haya ganado 184 fontes de experiencia. No le bajo nada. No le bajo nada. No le bajo nada. Oh, my God. Por qué oscura. ¿Por qué se mueran? ¡Oh, ¿por qué? He perdido un Pokémon por cada combate Una vida por cada combate, no me lo creo, loco Lo he hecho con 1.288 puntos de experiencia de ratas real tomando Bruno ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? Le he ganado, chicos, pero he perdido un Pokémon, chicos, no me lo puedo perder Yo ya he hecho mi trabajo, te espero a tu próximo desafío, vale Su trabajo es quitarme un Pokémon por cada batalla Por cada batalla, y en la próxima batalla ya no me puedo permitir perder una vida, chicos Y bueno, chicos, hasta aquel capítulo de hoy Espero les haya gustado verme sufrir, como estoy sufriendo en el alto mando Que me están pegando un cuchillo Pero aquí, aquí, chicos, ya solo tengo una vida Una vida Una vida Tengo una vida Cuatro Pokémones Algunas luchas, algunas batallas más Así que, chicos, nada más que decir Nos vemos hasta el próximo capítulo Y nos vemos hasta la próxima Nos queda una vida, chicos Así que, si quieren ver qué pasa con este Ganaré, perderé la liga Pokémon Ya saben, chicos Pero sin vida de mañana Nos vemos, chicos Adiós Chau 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 Chau